Buenos días, buenos días, familia. Te traigo tu carta del día para amarte el 19 de noviembre del 2019. Y la carta que sale hoy es, cuida tu cuerpo. Cuidar tu cuerpo, cuidar tu templo. Aquí los guías espirituales te están mandando a bañarte. Bañarte, hazte un tratamiento, ve hacerte el pelo, cortate tu pelo, levántate de la cama y camines. Vamos a caminar, vamos a levantarnos de esta oscuridad que nos tiene paralizada, paralizado. Vamos a caminar, vamos a mover nuestro cuerpo. Porque si no nos cuidamos nuestro cuerpo, sabemos que vamos a caer. Aquí esta carta de hoy, esta carta de la baraja de ángeles, curación con los ángeles, que nuestros guías espirituales te están diciendo, tú no te estás cuidando. Tú no estás comiendo bien y por eso está cansada, por eso está deprimido, porque estás metiéndote veneno al cuerpo. Bajo esta carta hoy, tenemos que tomar mejores decisiones cuando se trata de lo que vamos a comer. El cuerpo de nosotros es lo único que tenemos. Si nosotros queremos tener una vida que es lleno de frutos, de bendiciones, tenemos que poner cosas buenas en este cuerpo. Claro que te sientes cansada. Te tomaste una botella de vino ayer. Te comiste una caja de pollo frito, con papa frita y más vaina frita. Vamos a cuidar nuestro cuerpo. Párate, sacúdate. Vamos a cuidar nuestro cuerpo. Vamos a cambiar nuestra dieta, la comida que comemos. Yo perdí 20 libras en un mes cuando fui a visitar a mi padre, a mi papá y mi mamá en la Florida. Y era tomando una botella de algo que él prepara con vinagre, con vinagre de manzana, con miel y otra cosa que él le pone. Pero yo perdí 20 libras porque yo hice algo diferente. Me moví. Hice ejercicio con él en la piscina, que no era un ejercicio aquí así que yo estaba sudando. Pero era que yo tenía consistencia y estoy comprometida a mi salud y a mi bienestar. Cuando esta carta, body care, cuida tu cuerpo, sale, dice que no te estás cuidando. Tenemos que descansar. Tienes que comer mejor. No hay que dejar de comer bistec ni pollo frito. Es todo en moderación. Yo no creo en dejar toda la cosa que yo amo. A mí me fascina lo dulce. Yo no voy a dejar eso. Pero sí tengo que asegurarme que no me estoy tomando, no me estoy pasando de la cafeína que yo me meto. No puedo, yo no tomo, no puedo tomar café. No debiera tomar soda. Porque ¿qué es lo que hace la soda? La azúcar, que claro que me acelera y me da energía. Pero después cuando yo voy a caer, es un cansancio. Mira que no hay nadie que me mueve. Cuídate tu cuerpo. Déjame saber qué tú vas a hacer para cuidar de ti hoy. Qué cosa, qué regalo te vas a dar. Cómo tú te vas a querer hoy. Y déjame saber cómo no te has cuidado. ¿Por qué ha sido difícil? ¿Qué está pasando en tu vida que te tiene caída o paralizada? Familia, te mando mucho amor. Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!